La fórmula, la original En vida, en vida es todo Porque de muerto, ya para que Vamos bailando, original como siempre Ahora que estoy vivo, venga a compartir conmigo Y no toda la noche, ya quizás cuando me muera Estrecha suavemente ya tu mano con la mía Y no apoyes tu cuerpo en mi ataúd cuando me muera Prefiero que me llames a decirme que me quieres Y no habrás de rodearme, ya quizás cuando me muera Regálame una flor con mucho amor, hoy que estoy vivo Y no un ramo de flores, ya quizás cuando me muera Tony Ortiz, original como siempre En vida, Tony, en vida Vamos a tomar un traguito Con alegría, alegría Leo Sánchez, el padrino de la orquesta Quiero escuchar de ti una palabra alagadora Y no un largo poema, ya muy tarde cuando muera Dedícame un acorde de guitarra, hoy que estoy vivo Y no una serenata, ya quizás cuando me muera Valórame en tu vida, con cariño, hoy que estoy vivo Y no solo recuerdas, ya muy tarde cuando muera Dedícame un momento en mi vejez, hoy que estoy vivo Y no quise de amarme, ya muy tarde cuando muera Para mi gente bailadora, originales como siempre Rico Vamos bailando, bailando Levantando la mano, sacando el pañuelo Quiero escuchar de ti una palabra alagadora Y no un largo poema, ya muy tarde cuando muera Dedícame un acorde de guitarra, hoy que estoy vivo Y no una serenata, ya quizás cuando me muera Valórame en tu vida, con cariño, hoy que estoy vivo Y no solo recuerdas, ya muy tarde cuando muera Dedícame un momento en mi vejez, hoy que estoy vivo Y no quise de amarme, ya muy tarde cuando muera Y nos vamos bailando, con su orquesta amiga La fórmula, la original Que rico ¡Ay no más!